El alcalde de los cartagüeños, Víctor Alfonso Álvarez, dijo que el inicio de las mesas de trabajo para la formulación del nuevo plan de ordenamiento territorial del municipio POT, el cual se encuentra en la fase de revisión por parte de la entidad ambiental CBC, implica que se adopten una serie de medidas para restringir algunas actividades en la zona de la plaza de mercados como bares, cantinas y expendios de licor. Se va a orientar el nuevo POT de la ciudad que ya está en análisis por parte de, en este caso de la CBC, se van a hacer las mesas de trabajo y se va a restringir por decisión del gobierno toda la actividad orientada en el centro de la ciudad, especialmente aledaña al sector de la plaza de mercado, de cantinas, de ventas de licores y demás que están generando problemas a la seguridad ciudadana. Por supuesto se le va a dar un tiempo y un plazo a las personas para que empiecen a ubicar nuevos locales, nuevos lugares, para que esa actividad que ellos tienen sea desplazada para otro lugar porque la idea es recuperar el centro de la ciudad. Otra medida es regular los horarios de carga y descarga de mercancías, especialmente en la carrera sexta entre calles 12 y 16. Y se va a socializar con los propietarios de los centrales de acopio de la carrera sexta. Es decir, que la idea es que no se permita el tráfico pesado desde las 12 del día de tractocamiones hasta las 7 de la noche. Es decir, que los horarios de carga y descarga en este año, la idea es que se haga a partir de las 7 de la noche hasta las 12 o antes de las 12 del día o 11 de la mañana en materia de acopio de la ciudad de Cartago y en los otros horarios para mejorar los temas de movilidad en la carrera sexta. Esta medida persigue evitar que los vehículos pesados como camiones y tractocamiones continúen circulando por las vías céntricas de la ciudad, ya que están dañando la malla vial, generando congestión, afectaciones al cableado de las redes de energía y daños en las redes de acueducto y alcantarillado. Que no se vuelva a facilitar el transitar de vehículo pesado en la carrera sexta por varios asuntos. Primero, están dañando el cableado que orienta en este caso las empresas públicas del municipio de Cartago. Segundo, se han orientado unas inversiones importantes en reparcheo al inicio del año y ya está nuevamente deteriorada por el tráfico pesado. Tercero, se ha determinado por empresas municipales que todo el transitar de vehículos pesado está afectando lo que corresponde al acueducto y al alcantarillado de ese sector. Por eso, este anuncio se está haciendo con tiempo y vamos a sentarnos en una gran mesa con los diferentes propietarios para solucionar esta situación que hoy genera dificultades o externalidades al resto de los ciudadanos en el municipio de Cartago.